¡Hola! Soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente. En mi blog tengo un post sobre 15 phrasal verbs que son muy útiles para el CAE, para el C1, para el nivel avanzado de inglés. Estos 15 phrasal verbs los tengo en una lista que os podéis descargar en PDF gratuitamente. Os dejo el enlace en la caja de descripción. Estoy aquí, no sé si hay mucho eco, tengo un perro ahí. Y otro perro ahí. Veamos estos 15 phrasal verbs. Mistake es error, equivocación. To, mistake, for, ¿qué significará? Significa confundir. Es una manera más avanzada de decir confundir. I mistook, friendship, for, love. Esto puede pasar. I mistook, confundí la amistad, friendship, for, love. Mistake, for. Acordaos que no es mistake to, mistake at, mistake on. Es mistake for. Los perros ya van abandonados. Esto no hay. Bueno, otro phrasal verb muy interesante sería be down to. Este es bastante avanzado. Be down to. ¿Qué significa to be down to? Es un phrasal verb que se suele usar en pasiva. Y un ejemplo sería, a ver si le pilláis el significado. It was down to me to look after the children. Es decir, era mi responsabilidad cuidar de los niños. No lo confundáis, súper importante, con el verbo, con el phrasal verb, to go down on somebody. ¿Vale? To go down on someone significa, ¿cómo lo digo? Ah, bueno, practicarle sex oral a alguien. She went down on him. He went down on her. Para este tipo de vocabulario sexual, que no voy a entrar ahora porque no me faltaría ahora que me metiera en jardines, tenéis un post sobre vocabulario sexual. Si eres menor de edad o no te gustan estas palabras más sonantes, no entres. Pero si no, lo tienes aquí. Vocabulario sexual en inglés. Hay muchas palabras guarras. No recomiendo a la gente que lea este post, la gente que no le guste las palabrotas porque hay unas cuantas, ¿ok? Este phrasal verb es muy, muy común. Se usa a diario. El phrasal verb es to split up, que es un sinónimo de to break up. Cuando rompes una relación, dices I split up with Maria. Sandra split up with her boyfriend two months ago. To split up, verbo, phrasal verb, muy interesante. To come across, to come across. Ya viene otro perro que es coming across the room, but that's not the meaning of this one. To come across significa dar la impresión de algo. A ver, tened en cuenta que algunos de esos phrasal verb que os muestro aquí tienen más de un o dos significados, pero solamente os doy uno para no liar la fiesta en las ocho horas y media, ¿ok? Por tanto, to come across significa dar la impresión de algo. He came across as a lively person. Dio la impresión de ser una persona muy vivaz. He came across as a lively person. I like him. Otro con come sería, que no es de lo de los sexuales, que esto ya lo pone ahí arriba, no es to come. Sería to come around. Ya me estoy liando. To come around. ¿Qué significa to come around? My auntie and three of my friends came around for tea. ¿Qué significa came around? Significa que vinieron a visitarme a casa. Three of my friends came around for tea. They came around. Don't own somebody. Fijaos que no es down on somebody, que es el lobo dicho antes, que es el guarro. Es don't own somebody. ¿Qué significa don? Significa alba. Las chicas, lo he dicho 50.000 veces, eso se me ha seguido desde hace tiempo. Las chicas que en español se llaman alba, en inglés se llaman don. Entonces se han convertido el sustantivo alba, don, en un verbo, y lo han convertido luego en un phrasal verb. Don't own somebody. ¿Qué significa? Significa percatarse de algo. O sea, que amaneces de repente. It dawned on Charlie that his girlfriend was not coming back. It dawned on him. Se percató de que ella no volvería. It dawned, sadly, tuvo un click y dijo, hostia, esta no vuelve. Die away, desvanecerse, difuminarse, irse apagando. To die away. The music gradually died away. La música progresivamente se fue apagando. The music died away. To fit in. Significa encajar, adaptarse, encajar en algún sitio. I don't fit in that group of people. Marta is leaving the club. I'm afraid she actually never really fit in. Marta se va del club. Me temo que es que nunca acabo de encajar ahí, nunca acabo de adaptarse. To go off. Esta es rara porque, a ver, go off, aparte de significar que una cosa se puede caducar, en este caso, go off, me refiero a una alarma. Cuando una alarma goes off, ¿qué hace? Aunque parezca lo contrario, lo que hace es empezar a sonar. The alarm went off when I was fast asleep. La alarma empezó a sonar cuando estaba profundamente dormido. To go off no significa apagarse, significa empezar a sonar cuando hablamos de una alarma. Cuando hablamos de la leche es otra cosa, ¿eh? Significa caducarse o lo que sea. Pero una alarma to go off. It went off significa que empezó a sonar. To head for. Head, que es cabeza. To head for significa dirigirse hacia algún sitio. Where are you heading for? El phrasal verb to head for también lo puede escuchar con la variante to head to. Where are you heading to? I'm heading to the airport. I'm heading to the hospital. To leg behind. Quedarse atrás. Rezagarse. If you don't do your homework, you will leg behind. Si no haces los deberes, te quedarás atrás. If you don't do your homework, you will leg behind. To see somebody off. Esta me encanta. See off. I saw Maria off. ¿Qué significa? Es muy divertida. Significa despedirse de alguien. Vas concretamente sería acompañar a alguien al aeropuerto, a la estación, al puerto y despedirse de esa persona. Es que to see off. En dos palabras dicen todas esas frases que nosotros necesitamos un triculogio para decir eso. I saw my brother off at the airport. I saw him off at the airport. Fui, acompañé a mi hermano al aeropuerto y le dije adiós, me despedí de él. I saw him off. Súper chula. To settle down. ¿Qué significa to settle down? Significa establecerse, sentar cabeza. Each time you settle down, ya es un momento de que sientas la cabeza, que te cases y que tengas hijos. Eso que nos decían antes. Bueno, hay gente que todavía lo dice. It's a hard time for you to settle down. Although I'm 30 years old, I'm not ready to settle down yet. Aunque tengo 30 años, no estoy preparado para establecerme, para sentar cabeza. To settle down. To show off. Esta tal vez no es tan 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 avanzado, porque es bastante más común, pero es súper chula y es muy importante saberla. To show off significa fanfarronear, presumir, alardear. To show off. Sam bought a Ferrari only to show off. Sam compró un Ferrari solamente para hacerse el chulito. To grow apart. To grow significa crecer. Apart es aparte. Entonces, to grow apart es precioso. Es crecer aparte. ¿Cómo se traduciría? Se traduciría como distanciarse uno del otro, alejarse, tomar caminos diferentes. To grow apart. Esto pasa mucho con los matrimonios, con las parejas. Richard and his wife grew apart. Grew. El pasado de grow es grew. Michael and Maria grew apart. Bueno, estos son 15 phrasal verbs de nivel avanzado que os van a ir de puta madre si tenéis que pasar un examen, si tenéis que tener una conversación del nivel un poquito más alto y tal. Y los tenéis en PDF en mi blog. Os lo enseño. Este es mi blog. Como muchos sabéis, aprendeiglasila.com. Buscáis 15 phrasal verbs para el CAE. Incluye PDF. Voy para abajo y tenéis todos los phrasal verbs que os acabo de decir. Be down to, split up, come across, bla 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 bla. Head full. Para abajo, para abajo, para abajo. Y aquí tenéis el PDF que tiene esta pinta. Y descargar PDF. Le dais aquí. Y ya lo tenéis preparadito para descargar. Pues nada, espero que estos 15 phrasal verbs os hayan resultado útiles. Y que los podáis ir usando en alguna conversación. Lo vais metiendo. Cuanto más practiquéis, más os irán saliendo automáticamente. Eh, práctica, práctica, práctica. Acordaos de suscribiros a mi canal. Subscribe y dadle a la campanita. Y así recibiréis todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo. Que ya sabéis que subo uno hoy, uno mañana, uno dentro de 3 horas y uno dentro de 5 meses. Nunca sé cuándo voy a subir un vídeo. Por tanto, está guay si os suscribís y así os llega la notificación. Si le dais a la, pling, campanita. Aparte, mis redes sociales, arroba, aprendeiglasila, Instagram, Facebook and Twitter. Y eso, os espero en mis redes sociales, os espero en mi YouTube, en mi blog. Os espero por todo, cualquier cosa, dejad un comentario. Y haré todo lo posible para resolver vuestras dudas. Resolver.